Hola, hola, bienvenidos un miércoles más a mi canal Sí, sigo resfriada No me quiero abandonar este resfriado Pero es lo que hay Bueno, como habéis leído en el título No, bueno, no es bien bien como un haul de ropa Es simplemente que lo he pedido hace poquitos días Entonces, pues, lo que voy a enseñar Por si os gusta que tengáis la opción de poder ir a cogerlo A comprarlo si os gusta y demás Casi todo es de Kiabi menos dos cosillas Que son de aquí del mercadillo De aquí de mi ciudad, sí Me gusta ir al mercadillo y encontrar gangas y cosas súper bonitas Bueno, pues si queréis ver qué es lo que he comprado de ropa Y si os gusta, pues quedaros que empezamos Bueno, se me ha olvidado deciros que una de las camisetas está hecha por mí Bueno, más que nada es porque tenía una camiseta blanca Encontré una foto muy chula en internet que quería Y la decidí, bueno, decidí ir a que me la pegaran y demás Os voy a enseñar La primera camiseta A ver, tengo Tres que son de aquí, de... Pues eso, del mercadillo Y la primera camiseta es esta Que es así rosa Es bastante larguita Y las mangas son Parece manga corta Pero a mí me vale como manga tres cuartos Muchísimo más larga que esta Bueno, pues nada Esta es una talla XXL Y tengo que decir que, bueno, me va de... A ver Realmente no es una XXL Porque creo que es más bien una XL Es bastante estrechita Y sobre todo la parte de aquí abajo Que tiene esta aquí Que parece como si fuera una goma Se queda como si fuera tipo sudadera A mí me gusta Me hubiera gustado a lo mejor un poquito más ancha Pero, bueno, pues no está mal, eh Bueno, y es así un rosa con estas flores Y demás Vale Me costó tres euros Genial Bueno, luego otra de las camisetas A ver, esta no es ¿Dónde está? Aquí Que me encantó Que la vi Y, bueno, es verdad que me empezaron a salir Tallas y tallas y tallas Al final Esta No sé qué talla era porque la he cortado Pero, bueno, empezaron a salir tallas Pequeñas y pequeñas Y yo Lo quiero La quiero de mi talla Total Que le estuve diciendo a la mujer A ver si me encontraba mi talla A ver, esperad Pues voy a ir a esto de aquí Porque lo voy a tirar Vale Y bueno, pues al final la encontré Eh Y es esta Que pone Take me away Y bueno Eh Tiene las mangas así Murciélagos Me la he puesto un montón Es así blanca Y es A ver cómo la puedo enseñar Es Más ancha de arriba Que de abajo De abajo Hace como La forma así Entonces, bueno, bueno Pues pareces un poquito Más delgarra Que sinceramente a mí me da lo mismo Mmm, sí Pero bueno, queda de arriba Como un poquito más abombado Y bueno, pues nada No me vas a decir que Aquí las flores O sea, las flores Las palmeras y demás Es muy Veraniego de Hawái Esto, eh No sé Me ha gustado mucho Vale Tengo que deciros Que esto Me lo he puesto ya No verano, verano Porque este algodón Es un poco Gordito, eh Que bueno Por tres euros Pues ya está bien Pero, hola Esto Ha hecho mucha calor Este verano Y bueno Eh Y luego Otra de la Bueno, la última camiseta Ya que me compré De tres euros Porque sí, es verdad Bueno, lo compré Para mi hermano Eh Para mi madre No sé Había Había un montón de camisetas El otro día Hice un directo En Instagram Eh Maquillándome Que me iba Y Bueno Me viste esta camiseta Debajo yo va Un sujetador de estos Que son Así Con tiras Y todas me preguntasteis Si es que las tiras En la camiseta Y demás No La camiseta Es una camiseta Así Tal que así Normal Que es muy Transparentosa ¿Vale? Es muy Transparentosa Sí Pero bueno Tiene una caída Súper Pues eso Una caída Y bueno Esta la cogí Bastante grande 54-56 Pero porque bueno El rollito este De que te la pones Te va ancha Con debajo Un top O con eso Con un sujetador Pero cae así un poco La manga y demás Me encanta Aparte como ya me estoy poniendo Pantanones largos Hola Ya era hora Pues Pues me gusta mucho más El rollo este Que era Vale Que una talla 52 No hubiera ido De mi talla Pero bueno Pues nada Es una básica negra También os lo digo Que tampoco tiene mucho más allá Pero es muy finita Y bueno Pues la encontré ya Casi a finales Que hubiera preferido Encontrarla primero Si bueno Me la hubiera podido Poner más Pero bueno Está súper chula Luego La camiseta que os decía Que es la que me he hecho Bueno Aquí en Reus Hay una tienda Que se llama Personalis Que está en el centro Y es donde Bueno pues cuando Quiero grabar algo Lo que sea Es donde las llevo Pues eso A imprimir O bueno pues Hacen toallas con tu nombre Y demás Bueno Camisetas Bolsas Lo que quieras Bueno Tenía esta camiseta Que la compré en Primark La compré en Primark En primer En la primera opción Era para ponérmela Para ir a trabajar Pero No sé A ver Es una camiseta blanca Vale Pero Se me transparenta muchísimo El sujetador Entonces bueno Yo soy Llevo los sujetadores Muy coloridos Entonces claro Al ir tan blanca Me veía mucho Lo que es el color Del sujetador Que me transparentaba mucho Y no me hacía mucha gracia Vale Para llevarla para trabajar Entonces dije Bueno pues para ir por casa Me costó 2 euros en Primark O 2,50 Dije bueno pues para ir por casa Me daba lástima Siendo nueva Mancharla y demás Así que bueno Encontré esta foto En Google No sé Y dije Amiga Que sí Que la quiero Vale En primer Uy no me la veis En primer momento Solo era la foto Pero es que luego Encontré la frase Y como tengo un programa En el móvil Que puedes poner letras Y demás Pues encontré esta Pies para que los quiero Si tengo alas para volar Bueno como es una frase Que decía Bueno pues que escribió Frida Kahlo Me gustó un montón Tener a Frida Así en guapa Vale Todos sabemos que Frida Kahlo No era muy guapa Pero bueno Esta Frida es guapísima Como podéis ver Y bueno pues nada Vale está un poco Arruda la camiseta Pero es porque La he cogido del tendedero Porque vale Me la puse ayer Y bueno pues nada Que me ha encantado Vale 5 euros O sea 5 euros Sin primir Y 2 la camiseta 7,50 2,50 la camiseta 7,50 La camiseta Tuya personalizada Que no la va a tener nadie más A no ser que os copiéis Y demás Pues nada Me encanta Y ahora os enseño Lo de Kiabi Que actualmente está en tienda Porque más que nada Porque lo compré Y nada más salió Y me han seguido llamando Bueno me han seguido llamando Me han seguido enviando emails De que todavía están en tienda Bueno todavía están en tienda Que todavía he visto Estas cosas que están En tienda vaya O sea Yo compro online Pero las que tengáis tienda Pues que todavía está A ver De estas 3 cosas que tengo Solo me he puesto una Porque lo demás Es Hace hiper calor todavía Bueno Una de las cosas Que me encantó Fue esta camisa Barra camiseta No sé O sea Tiene Forma de camisa Pero la tela de camiseta Bueno Y es así con Es azul marino Con rombitos De color mostaza Que me ha encantado Es larguita Y las mangas Las tiene De esas mangas Que tienen aquí un botón Para podértela subir Y poder poner manga corta Vale No es que sea Un algodón muy gordito Porque es bastante Transparentosillo Pero Hace calorcete Vale Valía 15 euros Yo me cogí la tarde 50-52 Porque vale Si es verdad Que yo me estaba cogiendo Siempre la 54 Ni amigas Las camisetas De la 54 Me quedan grandes Así que he optado Por cogerme la 50 Que bueno En este caso Esta me va Clavada Y la otra Me va un poco pequeña Pero bueno No la he cambiado Porque al final El rollo que le quería dar A la camiseta Bueno Ahora os lo voy a enseñar Bueno pues nada Esta costaba 15 euros Pero al final Con los descuentos Y demás Se me quedó En 12 y algo Bueno pues nada Que me gusta mucho Con vaqueros No sé Es que está muy bien Que si queréis Pues eso Miradla Que está online Y hay un montón De estampados Está en rombos Está en liso Está en rayas Me creo Bueno Y bueno Esta es la camiseta Que os digo en cuestión Que me habréis visto En Instagram Que también os subí foto Bueno La cogí ya pensando En el rollo Que le quería dar A la camiseta Espero que la voy a abrochar Ya la cogí Con el rollo Eso O sea Pensando en el rollo Ese Pero Luego una vez puesta No me acababa De convencer Lo que pasa Que le estuve dando La tabarra A mi amiga Charo Hola Charo Y bueno Pues al final Decidí quedármela Porque no le quite La etiqueta Por si acaso Vale Tengo que decir Que bueno Vale La tengo manchada Porque soy así De cerda Ay Me he manchado Bueno es igual Os la voy a enseñar igual O sea Tengo que decir Que bueno Toda la gente Que me ha visto La camiseta Todo el mundo Me ha dicho lo mismo Iros un poco allí Pero me da igual Es que me gusta El rollo este Y me lo voy a poner Porque me gusta Y punto Bueno Vale La camiseta es esta Es una camiseta negra Con un cuello bebé blanco Que está manchado De maquillaje Porque precisamente Me la puse Y como solo me la he puesto Un día No la he lavado Vale Es así Con el cuello bebé blanco Tengo que decir Que esta camiseta Está en un montón De colores Está en azul Con el cuello negro Está en rojo Con el cuello negro Vale A mi me gustó La negra con el cuello blanco Porque no se Le da un rollo Muy chulo Bueno La manga es tres cuartos No es manga larga larga Y es bastante estrechita Vale Esta también es lo mismo Es una 50-52 Y bueno Tengo que decir Que esta Si que voy a necesitar Una 54 Porque es un poco estrecha Pero que tampoco No es aquello Que te vayas ahí Morcillona Vale Bueno Yo me la he puesto Con unos pantalones así Que tengo Así como tipo Buggy De estos anchos Y bueno Pues Disimula los pantalones anchos Con un poco Lo de estrecho de arriba Bueno Yo la vi Y ya me Ya me Automáticamente Me transporté a mi misma Con la camiseta puesta Y lo que yo quería Era esta camiseta Para ponérmela Con una coleta alta Y unos labios rojos Ahí super guays Y un rabillo Bueno O en su caso Pues ponerme la camiseta Con una coleta Porque la quería Con coleta No se llamarme pesada Quería esta camiseta Para ponérmela con coleta Uy Y unas super mega gafas Pero con los labios rojos O un morado Pues bueno Pues tampoco le queda mal Este labial que llevo Bueno La cuestión es que Cuando me lo puse Parezco No se Bueno La primera impresión Bueno Me la puse sin maquillar Y parezco Miércoles de la familia Adams Si Es así Y cuando ya me hice la coleta Me maquillé Parecía la niña De la salle Y mi Bueno En mi caso De la niña del Colegio donde yo iba Que era de monjas Bueno Tengo la foto en el whatsapp De cuando me maquillé y demás Y si que es verdad Que parece de uniforme de colegio Pero es que me gusta Me gusta Y no la he cambiado Porque me la voy a poner Y bueno Pues nada En la camiseta Ah Deciros También valía 15 euros Y esa se me quedó En once y pico Super bien Y luego A ver La chaqueta Porque si Porque en Kiabi Cuando sale una chaqueta Y encontráis vuestra talla Cogerla al momento Porque como hagáis así O sea Como veáis la talla Y cambiáis de página Y veáis otra cosa Cuando vayáis a la página De la chaqueta Ya no está Que me ha pasado Entonces nada La vi Dudé dos segundos Entre cogerme El color negro El color Como un granatoso Tirando Bueno Era un rojo Tirando a granate O un color Mostaza tirando a dorado Solo dudé en el color Pero ya Estaba ahí con el dedo Ya para cogerla Bueno La chaqueta es esta A ver como la enseño Es esta Vale Es así Bueno Es una bombadita No es ni gorda Ni fina Vale O sea que tampoco Yo es que no soy muy friolera Entonces las chaquetas Muy gordas me agobian Y bueno Es así Pues nada Acolchadita De dentro Pues nada De esta Si que me cogí Una talla 54 Porque me da mucho miedo Que no me abrochara Pero cierto es Que es bastante grande Pero bueno Como hay que poner G6 debajo Más vale Pecar de grande Que digo A todas maneras Igual la puedo devolver Bueno pues nada Con capucha Negra No es muy larga O sea no tapa el culete Llega un poquito Más abajo de la cintura Que está súper bien Con vaqueros Con demás 20 euros Correr Que se acaban las tallas Así que os la recomiendo De verdad Queda súper chula puesta Y ya os digo Que con una No sé La podéis llevar abierta La podéis llevar cerrada No sé Que está súper guay Y por 20 euros Ya tengo chaquetas Para el invierno Yo entre esta Y la roja Motera del año pasado Oye Que Es que yo no puedo Llevar abrigos muy gordos Porque es que No tengo frío O sea Tengo frío Vale Pero es que no soy muy friolera Entonces Abrigos gordos He pecado de comprarme Años Abrigos gordos Y cierto es Que tengo uno Por ejemplo Que me compré En Punto Roma Un día que pasé Por Punto Roma Y estaban cerrando la tienda Y encontré un abrigo Que valía 99 euros Y lo encontré Por 19 Y yo Hola Que es mi talla O sea Pruébatelo Vanessa Me lo probé Me gustó el color Era gordito Y no me lo he puesto Porque es que Hace Me da calor Entonces Nada Chaquetitas así Bueno Ni gorditas ni finas Que a mi ya me hacen el apaño Y ahora De ropa No os voy a enseñar nada más Y os voy a enseñar Tres cositas Vale O sea Son A ver Espérate Una la voy a lavar Bueno Una la voy a A pasar Aquí Un poquito la camiseta Porque yo Si Vale Por si no lo sabéis Me he cagado Bueno Os lo voy a enseñar Igual aunque sean sucias Vale Es que Me estoy volviendo Adicta las gafas No sé por qué Pero sí No me había pasado nunca Pero ahora me encantan las gafas Me encantan las gafas Me gustan las gafas Como el anuncio Bueno Cierto es que las que tengo Las tres son de Wish Las he pedido en Wish Porque bueno Tampoco no es que me vaya a poner No me pongo todos los días Las gafas Pero por ejemplo Si subo caminando del trabajo Si que es verdad Que me da todo el solaco Y me molesta bastante Entonces Pues me pongo unas gafas Bueno Os voy a enseñar Las tres gafas Que tengo de Wish Una son Estas Vale Y estas las cogí Porque me hace Muchísima gracia Porque resulta Que Tengo una foto de mi madre Que bueno La podía haber enseñado Pero bueno Salen Otras personas Que tampoco no quiero Bueno pues No quiero Y bueno Mi madre De joven Tenía unas Iguales Con la misma montura Lo único que mi madre Eran de ver No eran de sol Pero la montura Era la misma O sea Me hizo muchísima gracia Y cuando las vi Pues dije Para mi Pues oye Me encanta este rollito Así sesentero Que tienen Y están Super chulas Hola El perro Del vecino Y bueno Pues nada Es que yo El rollo de gafas Que tengo Es Las típicas Aviador Y luego tengo unas Que me gustan mucho Son así Tipo Bueno no sé Tienen ahí Son muy normales Y bueno Estas las cogí Por eso Básicamente Luego Me compré Estas Super gafas Que se las he visto A 300.200 personas O sea así Por Por Instagram Las tienen No sé Un montón de gente Y bueno Son así Hola la cámara Vale Estas no es que me queden muy bien Y estoy yo pensando Si se las voy a dar a mi sobrina Si De si si me estás viendo Pues a lo mejor te las doy No sé No me acaban de Bueno No sé No sé si me voy a atrever Yo a salir así En plan Lady Caga a la calle Pero no sé Es que Me han gustado mucho El Ahí las vais a ver No sé Bueno Son Es un rosa dorado Vale Ahí las veis doradas Pero no Son Rosa Es un rosa dorado Pero ahí no sé Bueno Y las últimas Que tengo Son estas Que se han equivocado En enviármelas Que las quería en rojo Y me las han enviado en amarillo O sea Pero bueno Por el precio y demás Pues tampoco Bueno Casi que me voy a pedir las rojas Y que sea lo que Dios quiera Y son Estas gafotas Vale Ahí van a aparecer rojas Pero no son rojas Es que son amarillas Y bueno Estas Es que me he enamorado Y estas Yo creo que Bueno Me veo Si me veo un poco mosca Pero es que esta forma De así A mi me achica mucho la cara Entonces me gustan mucho Si Vale Las gafas Están Todas Menos estas Que me costan Un 4 euros Las demás Están todas A 12 euros Amigas Vale Muy buenas No van a ser Porque te os lo digo Pero todas tenían aquí Que eso lo puedes poner tú Si quieres La chiquitita del filtro UV Ultravioleta Que vale Que esto se lo pasan Por el forro los chinos También os lo digo Porque esto es plástico Es lo del bueno Pero oye Que es lo que digo Tampoco no las voy a llevar Ni para conducir Ni para nada Simplemente es para ir Y venir de trabajar Si me valen No me las pongo Pero las tengo ahí Que son muy bonitas Y ya os digo Que si no me valen Mi sobrina Que es muy fan Si no se rayan Antes y la rompo Mi sobrina Que es muy fan De las gafas Pues se las daré Y punto Que nada Que están muy guays Y ya está Ya tengo complementos Para el invierno Ay Pues nada más Esto es lo que os quería enseñar Y ya os dejo Porque tanta chachara Voy a beber agua Y asolarme un poco Los mocos Ay madre Cuando voy a hacer un vídeo Sin estar constipada Pues nada más Que os mando un besote Y gracias por estar ahí Por verme Por seguirme Y por todo lo que me decís Y nos vemos el próximo miércoles Chao